No a una alianza opositora con el partido Acción Nacional en las elecciones para gobernador en Veracruz del 2016, aseguró el presidente estatal del partido de la revolución democrática Sergio Rodríguez Cortés, quien se pronunció a favor de un candidato ciudadano. El fin de semana escuchaba que Gustavo Madero, que seguramente desde mi punto de vista va a ser el próximo dirigente del PAN, sin duda, aunque en Veracruz pueda ganar el otro candidato, yo no tengo dudas de que Gustavo va a ser el próximo presidente del PAN, va a seguir siendo presidente del PAN, menciona que puede haber una alianza en Veracruz de todos los partidos. Sí tenemos claro que somos una fuerza representativa que determina la gubernatura en este estado. Con el 12%, con 600 mil votos, con un millón de veracruzanos, con 32 alcaldes, para donde incline la balanza el PRD, por lo menos en estas fechas, se podría decidir quién es el próximo gobernador. Yo no cierro la posibilidad de una gran alianza con el PAN, pero la veo muy remota. Primera, porque pensamos que quien impulsa a Madero en Veracruz sigue siendo Miguel Ángel Yunes, y entre Miguel Ángel Yunes y Fidel Herrera yo no encuentro ninguna diferencia. Vienen de la misma cuna, vienen de la misma escuela, representan lo mismo. Indicó que el Partido Acción Nacional ha pagado ser el alcahuete del partido oficial, ya que solamente ha sido una comparsa, y es una preocupación para el partido del Sol Azteca, que el PAN no asuma su rol, ya que el año pasado pactó con el PRI para entregar nuestros hidrocarburos. Sin embargo, sí creo que el PAN ha pagado mucho el ser el alcahuete del partido oficial. Con esto queda muy claro que durante muchos años únicamente el PAN fue comparsa. Y en temas de interés nacional, nos preocupa mucho que el PAN no asuma el rol de interés general o de interés común. El año pasado la reforma energética, por supuesto que el PAN pactó con el PRI ser el promotor de entregar nuestros hidrocarburos, y eso es lo que nos aleja un poco. Para Imagen del Golfo, Oscar Reyes. Gracias por ver el video.